¡Ajá! Ella no supo querer, ella no supo amarme Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Ella no supo querer, ella no supo amarme Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Quiero sufriendo este engaño, quiero morir por amor Hay que saber ganar y también perder, ella no sabe Quiero sufriendo este engaño, quiero morir por amor Hay que saber ganar y también perder, ella no sabe Ella no supo amarme, tampoco supo querer Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Ella no supo amarme, tampoco supo querer Yo no supo ganar, tampoco voy a ganar Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle ¡Cumbia! ¡Vamos Sarabia! ¡Para Sarabia, para Polay, para Jason! ¡Dice! ¡Ay! ¡Machucao y su amor, Mary! ¡Vamos, Mary! ¡Ajá! ¡Que vive el amor! ¡Ahora! ¡Dios! Ella no supo querer, ella no supo amarme Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Ella no supo querer, ella no supo amarme Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Si no sufres de este engaño, pero por amor, amor, amor Hay que saber ganar y también perder Ella lo sabe Si no sufres de este engaño, pero por amor, amor, amor Hay que saber ganar y también perder Ella no supo querer, tampoco voy a ganar Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle ¡Ya! Ella no supo amarme, tampoco supo querer Tampoco voy a ganar Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle La Internacional La Internacional, Interprovincial Ella no se va a amar, tampoco se va a morir Yo no se va a mandar, tampoco voy a llorar Tampoco voy a rogarle Ella no se va a amar, tampoco se va a morir Yo no se va a mandar, tampoco voy a llorar Tampoco voy a rogarle Vamos Omar, el popular de Caos La gente de Chama Mi vecino de Chama ¡Ay! ¡Con cariño! Primero mi vecino de 18 Ahora mi vecino de Chama Me está siguiendo, me está siguiendo ¡Ay! Bueno vas a hacer sueño con tu amor Ya, vete al infierno Sin ti...